Cáncer tampoco tiene ningún factor que lo esté activando ahora, pero entonces en temas de mudanzas, los bienes raíces, la enseñanza, todos los temas con la ley también están muy favorecidos. Si cáncer tiene un tema, bueno, entre los muchos temas hay dos que ahora están muy activos, todo aquello que tenga que ver con la nutrición y la alimentación, ya bien sea personal para dietas o porque ustedes mismas quieran o trabajen o tenga que ver algo con restaurantes o comidas en general, negocios de alimentación. Y el otro tema son las profesiones femeninas de la enseñanza. Si alguien tiene por ahí la idea de, no sé quién me está escuchando ni en qué país están viviendo, pero todo aquello que tenga que ver con su vida de hogar, la capacidad de vida de hogar, el ser niñeras, mamás, hijos, papás, que siempre digo que es algo conflictivo para cáncer porque son las mamás de todo el mundo, pues bien puedan, están en un excelente momento.